¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Buen día? ¿Cómo andamos? Preocúpala porque se desinundó. ¿Cómo le va? Se desinundó pero se atrevelo ahí nomás, Lucía. Sí, sí, pero vaya a ver cómo quedó. Claro, porque se desinundó. A lo de lado y se le unió. A todos, sí. El nivel barrio igual que los otros, ¿sí? No lo podíamos hacer porque hay que correr el canal. Están autorizados, así que yo creo que en 10 días empezamos la obra del canal. Bien, gracias, Lucía. Le doy a su equipo conmigo, ¿ah? Bien, ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hola? Bien. Lo bonito que... A ver lo que tengo en la casa, en la casita. No, miren. A ver, está en la guajira. En la casa de... ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no, no. No, no, no. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? No, no. Gracias.